Hoy día estamos en Kraken VJJ, vamos a ver tres ambas desde la guardia cerrada, es una finalización básica que todos tenemos que conocer y les voy a proponer aprender tres formas distintas. Voy un poco, como son drills, él me va a ayudar, un poco, sube su peso, se mantiene ahí y yo voy a hacer giro, anda, ahora sin manos, giro, anda, giro, anda, eso, ahí, mantente ahí, eso, giro, anda, giro, anda. Ahora intento que mi espalda no se incline a ningún lado, que se mantenga en el piso, eso, ahí, me mantengo en el piso, esta va allá, raspa sus costillas y me ayuda a girar hasta el otro lado, paso, es solamente un drill, más atrás, el siguiente drill es para la segunda finalización, hago, él me ayuda cruzando un poquito el brazo diagonal, ahí, y salto y engancho mis piernas ahí, esta, debajo de esta, la izquierda, la que cierra el hombro, debajo de la otra. Ahora hago, ahora hago, ahora hago como una bicicleta, me pongo horizontal, con esta rodilla le empujo el hombro y paso, al otro lado, me ayuda, eso, salto, engancho, esta debajo de la de la espalda, hago como una bicicleta, empujo con mi rodilla hacia allá y paso. Y ahora el drill. ¿Sí? Pueden hacerlo más seguido. Vamos a ir a la técnica, ¿ves? Arma de seis pasos, paso uno, paso dos, su propio peso aplasta, el propio peso aplasta y pongo una pared, para que no pueda sacar su brazo. Ahora, que encuentre una resistencia ahí. Paso uno, paso dos, paso tres. Paso cuatro, abro mi pierna y tomo impulso, raspo sus costillas y hago como el drill. Ahora, paso la pierna, paso cinco, paso cinco, todos esos pasos, para que esta pierna pueda pasar. ¿Sí? No cruzo mis pies, no abro mis pies, no los pongo sobre la espalda, los pongo en manera transversal a su cuerpo, en manera transversal a su cuerpo y finalizo. Una vez más, paso uno, paso uno, paso dos, paso tres. Pateo su axila y giro. Paso la pierna y finalizo. La mano tiene que estar en esta posición, ¿sí? Para que el codo sea presionado hacia arriba con mi cadera ahí. Una vez rápido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? El segundo ángulo es con el segundo drill. Necesito que su brazo esté un poquito pasado y salto al hombro. Un poquito pasado, salto al hombro. Ya lo tengo atrapado, hago el movimiento del drill. Y paso. Lo traigo hacia mí y finalizo. Solo necesito un poquito de brazo, puedo jalar así, puedo jalar así, puedo jalar acá y atrapar. Bicicleta y pum, paso. Finalizo. Y el plus para el sistema de Kraken System, que es ayudarnos con el gi, porque son como tentáculos. Tengo ocho tentáculos, brazos, piernas, el gi dentro de mi ojo de mente y el cuello también es una extremidad. Entonces, me ayudo de todo para poder ser más eficientes. Saco el gi por debajo de la cinta y me paso al brazo cruzado, al brazo cruzado. Ahora, con las dos manos contra una, jalo acá. Ya no lo puedes sacar. Saca tu brazo. Es mucho más difícil. Entonces, da una presión a mi pecho para que no saque el brazo. Pongo su propio peso a él y pongo una pared para ayudarme a girar y para ayudarme a que no saque el brazo. Paso. Abro, giro, paso. Finalizo. Puedo dejar mi mano ahí en la finalización. Hay mucha más presión. Y puedo combinarla con los dos tipos de árboles, con los dos drills que hemos hecho. Saco, cruzo y salto. Salto acá. Pum. Hago bicicleta y finalizo. Paso y finalizo. Las dos drills o las dos formas de moverse pueden ser aplicadas y mejoradas con este agarre de solapa. La solapa envuelve bien el brazo y no deja que salir. ¿Sí? Vamos a ver a José hacer la llave. Vamos a ver algunos errores si es que los tiene. Y vamos a corregirlos, ¿sí? Vamos, chino. Vamos acá. Eso. 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 Tienes que cerrar aquí y apegar para que él no pueda jalar. ¿Sí? Eso. Ya pasa. Muy bien. A ver, la de bicicleta. Directo al hombro. Eso. A ver. ¿Es necesario empujar la cara? ¿Sí? A veces sí y a veces no. Una vez más. Salta. Eso. Salta y cierra primero. Esta debajo de esta. Esta debajo. Sí. Ahí. ¿Sí? Ahora bicicleta. Muy bien. Y al hacer la bicicleta, lo que hace con mi cuerpo es que si yo quiero meterme a la guardia otra vez, cierra. Yo quiero meterme, meterme, meterme. Él empuja. Me gira. Y me alinea a mí. La diferencia con el anterior ámbar es que él me está alineando a mí. Yo quiero meter mi hombro, meterme a la guardia otra vez y él me alinea. En vez de él alinearse y sacar la cadera como la primera que es patear bien la axila, él no se puede alinear, entonces me alinea a mí. ¿Sí? O uno o el otro, arte suave. No obligo, no exijo a mi cuerpo, no le obligo al oponente. Si ya se ha dado cuenta, no va a salir la llave. Pero si yo dejo de obligarme a mí y lo manipulo a él, entonces va a salir. O al revés. Si él no quiere girar, pues yo giro. Y va a salir. ¿Sí? Ahora aplica esto de acá. Eso. Ahora, para sacar el gui, no abran la guardia. ¿Sí? Sáquenlo ahí. Eso. Sáquenlo completamente. Sáquenlo ahí adelante primero. Eso. Y ahora, lo paso atrás. Y listo. Si él se echa atrás, yo puedo aprovechar para una reversión o con mis piernas, jalando. Jálame con las piernas. Eso. Y ahora sí, ahí. Este brazo bien profundo. Mira. Bien profundo. Ahí, y este agarro. Y este agarro, con el dedo gordo, hacia el final de la solapa. No al revés. No la mano invertida, así. ¿Ya? Porque aquí sale más fácil por debajo. Mientras si está así, ahí es más fácil apretar para que no salga por debajo. Muy bien. Aplica las dos técnicas. Eso. Eso. La otra. Ahí, ahí. Con esta solapa. Eso. La de pasos. Uno, dos, 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 dos. El hombro al piso. Es dos. Tres. No sale. Ahora no sale. ¿Sí? Porque está el gi. Está la solapa ahí. Paso. Paso. Y sin a mí. Pero ataca a la mano. Eso. Esta es mucho más segura. Como ven, esto agarra y no permite que jale. ¿Sí? La forma de deshacerse de eso es pasar por debajo. Entonces, tengan el detalle en el ámbar de cuando ataquen al brazo. No, no. Así nada más. Solo ataca al brazo. Eso. Como él. Por debajo del otro. ¿Sí? ¿Sí? Y ataco por encima del otro. Ataco por encima. Eso. Yo voy a esperar a que él haga el ámbar. Abre la guardia. Eso. Abre la guardia. Sí. Abre la guardia y con esta mano abro todo su agarro y saco mi brazo. Por eso hagan como hizo Chino. ¿Sí? Por debajo de este. Esta mano no más. Eso. Por debajo. Así ya no tengo que, ¿cómo palanquear? ¿Cómo abrir esto? Si está aquí atrapada, voy a esperar a que abra la guardia. Palanqueo. Y es mi oportunidad de pasar la guardia. Ahora ya abrió la guardia. Paso la guardia. Ya me salto de toda finalización. Entonces, ustedes también pueden hacer que les agarren ámbar por arriba. Eso. Espero. Espero que vean su cara de triunfo. Y se la rompo. ¿Sí? Porque este brazo palanquea y este salto. Entonces, siempre solo un brazo. Por debajo. Y ahí. ¿Sí? Pared. Eso. Ya. Pasa, pasa. Pum. Eso. ¿Sí? Hay muchos detalles al hacer el ámbar. Hagan el ejercicio. Los drills que les voy a poner al final. Y estoy seguro que les va a salir un buen ámbar. ¿Sí? ¿Algo chino? No. Todo cool. No se olviden de apoyarme en Instagram, en Facebook, en YouTube, obviamente. Suscríbanse. Denle like. Vamos a hacer más videos. Poco a poco vamos a ir subiendo un video cada día. Eso es lo que quiero hacer durante un mes, por lo menos. Para que tengan un buen repertorio y podamos seguir disfrutando de Jiu Jitsu, del MMA y de todo este mundo que es él. ¿Sí? Entonces, pónganle, mientras que me acomode aquí, pónganle suscribir, pónganle like y comenten. Si no les gustó la técnica, les gustó, pues saben un ámbar mejor, díganme cómo es. Y así compartimos y hacemos comunidad. Gracias. BJJ. Kraken, BJJ. Foss. Foss.